Este es un breve informativo de Noticias 12. Presidente del COSEP confirma reactivación de diálogo económico entre el sector empresarial y autoridades del gobierno. Productores nacionales inician siembra de primera con buena expectativa, según el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. Informe del Ministerio de Salud revela disminución de casos de COVID-19. En la última semana se reportan 52 contagios, nueve casos menos que la semana anterior. Zafra Azucarera 2021-2022 fue de 17,7 millones de quintales, esperan exportar 11 millones de quintales, afirma Mario Amador del Comité Nacional de Productores de Azúcar. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.